hola. hola 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 gram Y welcome. hi welcome Asker hay alguien detrás de ti sin camisa. коíram yrez recuerda que estamos grabando. All right, let me see. All right, let me see. How are you? Everything good? Yeah. All right. Very good. Very good. All right. You're a little tired. All right. So welcome, everyone. Everyone, remember that today is already Wednesday, right? Today is Wednesday, and we are going to be in the midweek, and we're going to continue with the topic that we've been talking about yesterday. And what is that topic? ¿De qué tema hemos estado hablando? Where did we start already? Where do you work? And how do you, how to use simple present information questions? All right. Very good. Yes, that is correct. Very good. Excellent. Now, let me see. All right. We are going to continue with that same topic, and remember that some of you already pretty much got ahead on your homeworks, on your assignments, right? You're doing a great job, and I congratulate some of you, okay, for doing a wonderful job. Y siempre sigan en el proceso de aprendizaje del idioma inglés, all right? So, very good. Very good. Remember that if you're doing everything great, if you're doing everything in the way you're supposed to, de forma, de manera puntual y todo, no van a estar recibiendo llamadas or something like that, okay? And that's good, right? Eso demuestra que están haciendo las cosas bien, si no les están llamando, good job, all right? Los felicito. Y aquellos que todavía siguen haciendo las tareas, también los felicito por seguir, right? Por seguir en el proceso. So, thank you, everyone, and thank you for joining. We have Jonathan. Hello, Jonathan. Jose, what happened yesterday? Jose, you had internet connections, the light. ¿Qué pasa ayer? Ayer fracasé con la conexión. Hubo un tiempo ya de que traté de conectarme ya por gusto. Ya no pude. All right. Y quedé con la duda y esa imagen que mandaron al grupo, dije yo, ¿será que es tarea o algo? Y me puse a ver la videoconferencia. Ah, okay. Y ahí vi de que nada más era para practicar esto. Exactly. We're going to. It's because yesterday, cuando la demostré, right? They were like, hey, manden al grupo, right? So, really, I only sent half. En realidad, les mandé nomás la mitad de la actividad, right? The other half, I'm like, nah, nah, nah. We're going to do it here. Surprise, surprise. Hello, Lizeth. How are you? Hello, teacher. Hi, welcome, welcome. Hello, Daniel, Oscar, Corea, José, Marco, Adrian, Oscar Ramírez, José, Argueta, Esconnecting, Gustavo, and Jessica. Welcome, right? Welcome. Is it raining over there? ¿Está lloviendo en su área? No? Not today? Ayer, 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 ya los últimos 20 minutos está vacío porque no he escuchado absolutamente nada. Ahora fui a conseguir estos audífonos para tratar de minimizar el ruido exterior, pero para poder disfrutar más la clase. Yeah, that's great, that's great. Por ahorita no ha empezado. All right. All right, that's great. Let's see. Okay, we have some people connected right now. And let me see. Okay. I'm going to tell you something like right now que después lo van a recibir. Okay. Y ya para que estén algo pendientes, right? It will be like sometime next week or maybe this week. No, no sé si. No, es la próxima parece que es. Right? We will do. Se los quiero decir porque because con las experiencias pasadas tuvimos un poco de atraso, un pequeño atraso. Okay? Recibieron ya algunos correos, right? Ya mandaron evaluations y todo con recursos humanos de su empresa. Okay? Eso ya es uno de los procesos. Falta uno más. Okay? Ahí viene un proceso más. And that one is... Eso es una... Algo que vamos a hacer aquí en clase. Okay? So it's like... Lo vamos... Es un registro que vamos a hacer. Que es para instable. Que no van a empezar ahorita. Dicho de qué se está hablando. Ya me van a mandar al grupo. Nomás es para avisarle lo que viene en el futuro. Okay? Ay, no van a empezar a mandarme masajes ahorita. Dicho de qué está hablando. Porque... O al grupo. Okay? Nomás es para darles un... A preview. A preview. I don't know how to say it in Spanish, right? But a preview. Un preview de lo que viene. Otro... Otro... Otra... Otra documentación. Whenever you get that documentation. Okay? No la hagan. No la hagan. Así como hicieron esta que hicieron en línea o whatever. Cuando les llegue la próxima actividad de hacer... Una encuesta parece que es. No la hagan. Hasta que estemos en clase. Porque la vamos a hacer juntos. Okay? Esa sí la vamos a hacer juntos. So, si les llega... Eh... Un día para otro. Quizás la próxima semana. Les llega un... Un link o algo. Lo que pasa es que las indicaciones dicen que no la hagan. Pero muchos... Por experiencia se los digo. Muchos más bien. Oh, hay que hacerla. Pum, pum, pum. Y la hacen. Y la mandan. Y ahí está bien definido. Hacerla con el facilitator. Right? El teacher. Entonces, it was like... Se tenía que hacer dos veces. O sea, cosas así. Yo no quiero que les pase esto a ustedes. Okay? Entonces, cuando le llegue a alguien. Lean bien definido. Si dice. La van a hacer con el facilitator. Se van a acordar de mí. Okay? De la... Okay. Esperemos hasta la clase. Okay? Normalmente es como al final. Es al final. That would be like... Next week. La próxima semana. Okay? Una vez más. Llega eso. A la próxima semana. Cuando ya es el día. Lean bien. Y dice. Hacerla con el facilitator. La vamos a hacer aquí. Para ayudarle las direcciones. Cómo proceder con las preguntas. Okay? Right. Alright. So. Ahorita estamos bien. Nomás es para darles una idea. Cuando ir a alguien les llegue. Porque yo no voy a saber. Qué día les va a llegar exactamente. Okay? Pero de que la vamos a hacer juntos. Sí. Okay? O al menos que cambien las indicaciones. Alright? But lean bien siempre. Cuando les caiga un mensaje. Qué tienen que hacer. Okay? Ahí nomás. Un preview. Yes? You have a question? Adrian? Teacher. A mí no me cayó el link. Donde lo tengo que evaluar. Okay. Te has comunicado. Allí en el grupo estaba. Un técnico que dijo. Que si cualquiera. Cualquiera. Lo leyeron en el grupo. Yes. Pero en ese momento. No lo pude. No lo pude contestar. ¿Y hoy? Como he estado prácticamente bien ocupado. Porque en ese aspecto. Como yo no puedo ver nada de eso. Yo no tengo acceso. A esa parte. Yo no tengo acceso. Ahí comunícate con el técnico. Que se comunicó en el grupo. So. Le puedes mandar un mensaje. Después de la clase. Antes de la clase. Que iniciamos ahorita. Cuando termine la clase. Lo puedes mandar. Y él lo va a ver mañana en la mañana. Okay? Eso es lo que te recomiendo. Terminando la clase. Se lo manda. Okay? Thank you. Alright. O cuando esté pasando lista. Y llame a ti. Porque eres el primero. Right? Me estás haciendo lista. Y esperas a los demás. Ahí puedes mandar el mensaje. Ahorita mismo. Si quieres. Alright? Es más. Cuando esté lista. Voy a pasar la lista ya. Alright? Alright? So. When I call your name, Adrian. Ya puedes mandarle el mensaje. Ahorita. Al soporte técnico. Okay? Hello. Okay? Si yo lo tuviera. Eso. Te lo mandara. Right? No tengo acceso a eso. No tengo acceso. Alright? So. Así honestamente. Te lo digo. Right? Yo pienso que ningún docentes. Tiene acceso a una evaluación que no es. Pero. That's good. That's good. Que me lo comentas. Y pues. Esa es mi recomendación. Okay? Te lo voy a mandar. Teacher. Teacher. Hello. Este. Te lo voy a enseñarles que. Como es que se llama, Adrian. Aquí está. El. El. Se lo puedes mandar por. Por. Por el. En el. En el grupo. Sí. Sí. Pero para. Para que lo vea. No sé si. Si lo ve. Ahí dice. Okay. Sí. Pero. Para que no lo pongas en la cámara. Okay. 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 Entonces lo mando en el grupo. Yeah. Mándaselo a él. Y. Porque. Adrian. No se va a ver. Muy bien. Nomás. Mándaselo a él. No sé si es el mismo link. Para todos. Ahí no sé. Okay. Yo no sé. Sí. Aquí está. Esto lo mandaron. Esto lo mandaron. Okay. Ahí se lo mandas a él. Se lo mandas a él. Julio. Porque. No puedo estar. Teniendo. Está bien. Sí. Conocimiento de la población. Solo. Adrián. Mándame ahí un WhatsApp tuyo. Y yo te lo envío. Okay. Vaya. Ahorita. Ahorita Julio. Thank you. Ay. Ahora. No sé si. Todos tienen el mismo link. O a cada uno es diferente. Ahí ya no sé. Right. Ahí quizás los demás pueden verlo. All right. Ahí se lo mandas a él en privado, Julio. Okay. Gracias. Okay. Thank you. Let me see. Okay. Adrián de Jesús Machado. Present. Thank you. Okay. Alejandro Antonio Ramírez. Present. All right. Thank you. Daniel Ernesto Marquez. Present. Thank you. All right. Dennis Ezequiel Represa. Dennis Ezequiel Represa. All right. Thank you. No answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. All right. Thank you. Herbert Ulises Martínez. Herbert Ulises Martínez. Okay. No answer. Gustavo Alberto Montepec. Present. Thank you. Jonathan Emanuele Franco. Yes, sir. Thank you. Okay. All right. Let me see. Jorge Samir Gravi. Jorge Samir Gravi. Okay. No answer. Jose Daniel Argueta. Jose Daniel Argueta. Jose Daniel Argueta. First hand. All right. Thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. No answer. Juan Jose Conrado. Present. Okay. Thank you. Teacher. Teacher. Hi. Ya pasó. Yo creo que ya pasó mi nombre. Yeah. Te llamé dos. Te llamé diez veces. All right. All right. No problem. Thank you. Está dormido, teacher. Julio César Merino. Present. All right. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Ellis en Corea. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present. Thank you. Paula Jimena Cornejo. Paula Jimena. Paula Jimena Cornejo. Okay. No answer. Let me see. Okay. Rosa Lissette. Present. Present teacher. Thank you. Warner Humberto Orellana. Okay. No answer. Jessica Beatriz. Present. Thank you. All right. One, two. One, two. One, two. Three. Four. One, two. Three. Four. You saw that. I saw that. I saw that. I saw that. One, three. Two, four. Six, eight, 10, 12, 14, 16, 15. Let me see Who joined Who joined Okay class Let's continue And what is today's date Break ice What is today's date Monday Wednesday 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 May 25 26 All right, very good Very good, very good Good correction All right, great Jessica Wednesday May 26 2021 Very good, excellent Lisette Can you Can you hear me Wednesday May 26 2021 All right All right Let me see Thank you Jose Argueta You having problems With your connection Mire tu mensaje Si se le Yes Yes Okay, no problem No problem I understand Your connection Right now No problem Thank you for telling me Gracias por informarme Gustavo Today's date Gustavo Wednesday Wednesday May 26 2021 Very good Very good Excellent 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 Que mas Who wants to participate Who else Julio Julio Okay, Julio Wednesday Wednesday May 20 26 2021 Okay Very good Another one Another volunteer Oscar All right Very good Wednesday May 26 21 Very good Excellent Excellent Right All right Someone else Marco All right Marco Wednesday May 26 2021 Very good Excellent Juan Conrado Wednesday May 20 26 2021 Very good Jonathan Today is Wednesday May 26 2021 Very good Efraim 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 Hello Efraim Yes Sorry Sorry Do you call me Yes Where is Today's date sorry but i was i'm working right now okay okay let me see all right let me call on someone else daniel alejandro wednesday may 26 2021 very good alejandro wednesday may 26 2021 all right great awesome awesome now let's continue this i know we saw this yesterday right and we did a little bit of practice but so we said what is the first one where does she go in the morning 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 very good good job good job marco yeah uh what what do you have on the table very good excellent excellent okay um oscar ramirez teacher okay puedes continuar por favor donde se quedó el compañero what do you have on the table honestamente what happened ah when does she have dinner very good when does she have dinner right very good jessica what do you want to eat excellent good job um julio why 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 does you say goodbye all right is that correct class no oh okay what is the answer all right why do why do why do you say goodbye very good excellent okay okay do do you ask you will you say goodbye right we did them yesterday right so it's you do why do you say goodbye all right in let's continue okay so now i sent you this right we saw this yesterday right ayer también miramos esto no lo vamos a hacer otra vez right pero ya lo vimos ahí está si le quieren tomar captura you can do it right so you can have it para que lo tengan también all right now i sent you something to the group yesterday ayer le mandaron a grupo no era tarea okay it wasn't it wasn't homework it was just something for for you to analyze and be a little bit more prepared in class today right in class today let me see let's look at this vamos a hacer la primer parte then we're going to the manual vamos unas del manual también and then we're coming back for the second part all right and what we're going to do is antes de nomás hacer la respuesta vamos a leerlas we're going to read them so i can help you with the pronunciation all right in cualquier vocabulario that you do not understand we can uh we can review it and i can help you with it all right let's begin vamos a empezar con la lectura let me see si quiere empezar con la con la respuesta you can oh no más pueden dar do you live i live in mexico city y dar how where and who también jessica go ahead okay um hey do you like i live in mexico city okay i live i live in mexico city how do you say a La oración. Do you? Do you like? Live. Do you live? Ok. Remember life? Life. Ok. Para algunos que también se pueden equivocar en esta. Life es vida. Ok. Es a noun. Live es el verbo. Es a verb. Ok. Es a verb que significa el verbo vivir. Ok. O yo vivo. Tú vives dependiendo del género también. Pero es el verbo vivir y es a verb. Ok. Para que sepan la diferencia en one is a noun. Ok. La vida. Mi vida. Ok. I live. Life. Live. Ok. Also Jessica. Esta también se puede decir como como la pronunciación live. Ok. Estamos en vivo. Right. We are live. Ahorita mismo. We are live. In Facebook right now. Right. We are live. Estamos en vivo. Live. Ahí estamos hablando ya de cuestiones electrónicas, de comunicaciones electrónicas, ya sea una videoconferencia. or anything that you do. A video en vivo. Live. Ahí sí. Aquí cuando hablamos de vivir. El verbo. I live. Ok. Ok. Jessica. Empiezo de nuevo. Con todos los poderes. Do you live? Ok. I live in Mexico City. Ok. A. How? B. Where? C. Who? C. Who? Ok. What will be the correct answer? Where do you live? Very good. Where? Right? Where? Excellent, Jessica. So. All right. So, number one. You're going to put where? Right? Where? Where do you live? Ok. Ah. Como pueden ver cuando ustedes ven A y B. Significa que son como una conversación entre dos personas. Ok. A y B. Porque después ustedes van a hacer lo mismo. All right. You're going to speak. Where do you live? Ah. I live in Mexico City. Ok. ¿Dónde vives? I live in Mexico City. Ok. Ok. El micrófono. Ok. José Argueta. Ok. José Argueta. Ok. All right. Thank you. Hello. Who wants to do number two. To do, buddy. Ok, number two. Number two. Let me see. ¿Quién quiere hacer número 2? All right, go with... Let me see... Oscar Ramirez, go ahead. Haga la siguiente, please. ¿Quién you turn on your microphone? Can you turn on your microphone, please, and send it to the microphone, Oscar Ramirez? Hello, Oscar. I cannot hear you. Okay, yes, okay. Se me estaba cayendo la señal. All right. All right. Can you do that? Se bloqueó el... El zoom. Okay. Dice, does Michael get to work? He drives to work. Very good. A, who? B, where? C, how? Very good. Excellent. Good job. So what would be the correct answer? Where. Okay, ¿dónde? It's B. Okay. Where does Michael get to work? Okay. Okay. Y la respuesta dice... He drives to work. To work. Okay. El maneja el trabajo. Okay. Is that correct, class? No. In quarter. All right. What would be the answer? D. A, B, C. Okay. C. A, B, C. All right. ¿Y cuál es la respuesta? No es... Okay. C. How. How. Very good. How. 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 ¿Cómo llega Michael al trabajo? Oh, él maneja el trabajo. Okay. Where significa dónde. Okay. So it's how. ¿Cómo es que llega el trabajo? Oh, él maneja el trabajo. He drives to work. How. Right? How. How. ¿Cómo? Right? Very good. Very good how. Lizette. How old are you? Um. I am 23. Okay. All right. ¿Está en forma de contracción? I. I am. Eso. Very good. I am. I am. I am. Twenty. Twenty. Right? Very good. So the answer ya la dio ella. How old are you? Right? How old are you? Very good. Very good. Very good. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Ah. I'm 23. Very good. Thank you, Lizette. And number four. Um. Juan José Conrado. Okay. Um. Sería. Uh. Okay. Si te atreves de resolverla, nomás leela y después la vamos a resolver. Porque si. Is there. Sería entonces, eh. Where, where is there? ¿Cuál? 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 Y la respuesta que dice? Is. A butterfly. Okay. Es una mariposa. Dice ahí, right? It's a butterfly. So, ¿qué significa where? ¿Dónde? Teacher. Ajá. Podría ser, uh, what is that? It's a, a, right? Very good. What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, right? Es una mariposa. Right? Let me see, Juan. Okay. ¿Tomaste captura de esto? Yes, yes. Okay, great. Quiero comer. Very good. Thank you. All right. Let's see. So, number, number four is? ¿La respuesta? What? What. What, right? ¿Qué? ¿Qué es eso? So, what is that? Oh, es una mariposa. It's a butterfly. Very good. Number five. Let me see, Jonathan. Is my cell phone? I think as sad, it's on the table. Okay. Letter A, where, letter B, what, and C, when. Okay, what, what? What? Very good. ¿Cómo will be the answer? Letter A, where, where is my cell phone? Very good. Where, donde, right? ¿Dónde está mi teléfono, right? Ah, lo pecho que lo vi sobre la mesa, right? I think I saw it on the table. Right? Thank you, Jonathan. Good job. Good job. Number six. Number six. ¿Cómo se llama a Alejandro? Number six. Yes, sir. Do cows eat. Okay. They eat grass. Okay, very good. Very good. So, what will be the answer? Can you tell me the word? Si, la palabra, what is si? When. When, okay. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? Okay, very good. All right. Is that correct, class? Now, teacher. No. Okay. What is the answer? What? What? What. What, right? ¿Qué comen las vacas? Ah. Come. They eat grass. Grass, right? Tacate, como le dicen. All right. Grass, right? All right. Aquí, la si, Alejandro, es cuándo comen las vacas, right? Estamos pidiendo un tiempo, pero what está pidiendo que qué comen. So, the answer is be. Be what. Okay. What do cows eat? Okay. Next one. Man. Efraín, okay, you're back. Efraín, hello. Hi. All right. Can you do the next one, please? Number seven. Who is your best friend? Okay. Sofia is my best friend. Very good. So, he gave the answer who, right? ¿Quién? Who is your best friend? Thank you, Efraín. That is correct. Who? Who is your best friend? Sofia is my best friend, right? ¿Quién es tu mejor amiga? Sofia. Number eight. Let me see. Jose Escobar. I know, teacher. Hi. Can you do the next one, please? Like a continuum. Do you, do you, Australia, get booked? Get up. Up. Get up. Get up. I, Australia, get up at six o'clock. Okay. So, what would be the answer? When, why, or who? I don't know. I'm going to see. When. When? Okay. All right. Very good. When. Very good. ¿Cuándo, right? Estamos hablando de a qué hora, right? Very good. Excellent. Thank you. Thank you. All right. Thank you. When? When do you usually get up? I usually get up at six o'clock. Now. Teacher. Yes, Juan? Tengo una duda con la tres. Okay. Dice, who are you? Y ahí la respuesta es how, ¿verdad? Yes. Who? No sería, eh, be, what? No. No, it wouldn't be what. Okay. Estás preguntando que qué, right? Qué. Qué o cuál. Cuál. Y si significa. Ok, si la va a usar como cuál, estaría un poquito más, más, como rara. Pero. Cuál, ¿cuál, cuál, cuál años eres tú? Así, así. Imposible. Teacher, pero estamos utilizando, estamos utilizando como para cantidad. Ajá. How many, how old. Estamos hablando de edad, right? De edad, número. Yeah, but here. Es que, cuál. Yeah, it can't be what, okay? Es más como sentido común, ¿verdad? Pretty much, yes. All right? No pueden decir, ¿cuál años eres tú? All right? Entonces sería, ¿cómo? O es como. How old esto. ¿Qué tan? All right? Tan, all right? How old are you? Aquí estamos hablando, cuando tú usas el how old, es una buena pregunta. Espera, para afuera. But, es igual como esto, mira. ¿Cuántos años tienes? A la hora. Yo tengo, a ver, dime Juan. 36. Ok, bye. So, vamos a utilizar el verbo tener, el verbo have. Have. Ajá. Para años. Ok. No, no, bye. Vamos a utilizar el verbo have, como tener. Yo tengo. No. 36. Years. Hay algo en inglés, hay algo en inglés que cuando hablamos con edades, cambia un poquito. Aquí nos salimos fuera de, de lo que es así, como recto, directo, right? Es a little bit, como dijo Julio. All right? So, here, aquí nomás es de saber, no podemos utilizar, como decir, yo tengo 36 años. En español sí lo podemos utilizar, el verbo tener, pero en inglés el verbo tener no se usa con edades. Se usa el verbo to be. Dice, I am. I am. I am 36. El, 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 el how es como de posesión, ¿verdad? Eh, algo así, yes. Right? Si va a aspecto, yes, more or less, right? Pero cuando hablamos de edades, cambia un poquito el contexto literal en inglés, right? Y no lo podemos ver literalmente como la palabra how, eh, en otro aspecto. El how old are you siempre va a ir así cuando hablamos de edad. Siempre. Al igual como el verb to be. Muchos dicen, ¿y por qué ponemos el verb to be en vez del verbo have? Right? Como cuando uno dice, I have, I have, I have a car. ¿Quién me puede traducir eso literalmente en español? I have a car. Yo tengo un carro. Vaya. Se supone que yo tengo un carro. Vaya, very good, right? Yo tengo un carro. Entonces, si uno dice, ah, yo tengo. Entonces, si uno dice, yo tengo 36 años, no puede decir, I have 36 years old. Imagínense. Right? Cuando hablamos de edades. No es una cosa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí cambia el contexto. Right? So, ahí utilizamos el verb to be cuando hablamos de edades y utilizamos el how cuando hablamos de cuál es la edad de la otra persona o cuándo es de la propia. ¿Ok? Claro. Ok. Thank you. Buena pregunta. Good question. Right? Porque es algo confusa. Aquí nomás lo que les puedo sugerir es memorizar que el how cuando hablamos de edad. ¿Ok? How old are you? How old is she? How old are they? ¿Cuántos años tienen ellas? ¿Cuántos años tienen ellas? Él, cuando hablamos propio de edades, utilizamos el verb to be, no el verb half. Para agregarle a lo que acaba comentar Juan. Muy buena pregunta, Juan. Very good. Very good. Porque sí, cambia un poquito literalmente cómo tiene que ser la palabra. All right. Very good question. Excellent. All right. Any other questions? Porque ahora no van a practicar ustedes. All right. Now you're going to put it in practice. So, and when you get in groups, when you get in groups, cuando van a pedirle edad, van a decir, how old are you? All right. Cuando van a decir, when, cuándo, why, por qué, right? Or who, quién, where, how, what. All these right here, can you create? A esto ya está en el grupo, right? Aquí tiene la respuesta ya, si la quieren tomar. Now, I want you to create your own questions. Para iniciar, Marco, haz tu propia pregunta basado en la información que está aquí. Make your own question based on what is here y elige un compañero o compañera. ¿Ok? Y que no sean preguntas tan, cómo te digo, personal, personal, all right? Tan personal. ¿Ok? Pero elige algo que pueda responder. ¿Dónde trabajas? Ok. Elige a un compañero o compañero. Jessica. Está bien, relax. I work in a cooperative. Ok. Cosabi. I don't remember. All right. So you can give the name, right? You can give the name of the company. ¿Está bien? Very good. Now, Jessica. Thank you, Marco. Ahora usted elige a alguien. Para que vean los demás cómo vamos a hacer eso. Sin hacer la misma pregunta que Marco, right? Otra ya. Where? Utilizando el what, when, how. Daniel. Ok. When do you usually do in the morning? What do you usually do in the morning? Very good. Very good. Daniel. I usually in the morning, I prepare my breakfast. Ok. I usually, normalmente, Daniel, la estructura es después de la, del adverb de frecuencia, ponemos el verbo. I usually y luego el verbo. I usually prepare, yeah. Exactamente. Very good. I usually prepare my breakfast in the morning. Eso, así es. Very good. Very good. Excellent. So, ¿ya vieron cómo vamos a hacer esto? Now, you're going to put it in practice. Sencillas oraciones. Sencillas respuestas, right? Very simple. Now, I'm going to put you in breakout rooms. Y así pueden start using this vocabulary in your own way. Ok, I'm going to put you in groups of three. Para que tengan tres en cada grupo. Get ready. Alright. Speaking time y poner en práctica lo que hemos visto ahorita. Alright. And then we go to the manual. Very good. Excellent. Any questions? ¿Alguna pregunta antes que lo manden para el cabrón? ¿Alguna duda que no entendieron qué es lo que tienen que hacer? Y esto lo vamos a mandar al grupo, teacher. No, this is speaking. Esto es habla. This is speaking time. ¿Ok? This is speaking. Ustedes van a ser creativos en su propio diálogo. Así como lo hizo Jessica en Velázquez. ¿Ok? This is just speaking time. Y luego vamos a hacer los manuales. Parte del manual. Alright. Get ready. One, two, three. All right. One, two, three. Gracias. 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 ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es blue. Muy bien, bien. ¡Gracias! 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 ¿Cuántas simbiles do you have? ¿Cuántas simbiles do you have? Mmm... ¿Cuánto? How many. How many brothers? How many. Ok, Juan, ¿no vas a repetir how many otra vez? ¿Ok? No vas a decir cuánto, cinco. Vas a decir yo tengo cinco hermanos. I have five brothers. I have two brothers. I have. I have two brothers. Very good. Very good. Excellent. Another thing is, el how, ya que Lissé mencionó cuántos, el how many está casi igual como how old, lo que acaba de mencionar Juan en la otra pregunta. How many, cuando usamos el how many, estamos hablando de cuántos, cuántos, al igual de how old, cuántos años tienes. Ahí se une la palabra cuántos. Literalmente how old significa las dos palabras cuántos, cuántos años tienes. O la cantidad. Cuando decimos, si queremos el precio de un producto, ¿cómo decimos? ¿Cuánto vale? ¿Y en inglés? How much? ¿Han oído esa frase? How much? ¿Cuánto? 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 Ahí es como how. Entonces, ahí hay como ven el how, like, huh? Right? Pero el how y el much se une para hacer cuánto. Al igual como la edad. How old? ¿Cuántos? Y luego el año. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Ok? So hay como un enlace ahí. All right? But very good. Ya que me oí a Lissé hablar de cuántos hermanos tienes. How many, right? How many. All right? How many. How many. How many. How many. How many. All right? Remember that many. La palabra many and much. Es similar a una palabra de español de cuánto, right? Cuánto. O cuántas manzanas. Como decir, cuántos carros tienes, right? Cuánto cuesta, right? Pero en inglés cambia. Les voy a dar algo ahorita ya que están en esto. ¿Ok? Les voy a compartir algo. ¿Ok? Many. Many. Y much. En español es igual. ¿Ok? No lo definiciamos. ¿Cuánto, right? Pero el many se usa para contables. Or countable. ¿Ok? Les voy a poner en español contables. Or countable. ¿Ok? Countable. ¿Ok? Countable. Entonces, si yo quiero decir cuántos carros tienes, ¿podemos contar los carros? Yes. Si es. Entonces vamos a usar many. Pero el much es para no contables. Como el agua. ¿Verdad? No puedo decir, o el arroz. Decimos, ¿cómo decimos nosotros? ¿Cuánto arroz querés, verdad? No decimos un granito, dos granitos. Entonces, es como no contable. ¿Ok? ¿Cuánta agua querés, right? No decimos, vaya, te voy a dar dos gotitas. ¿Cuántas gotitas? ¿Right? No contamos el agua. Nomás es el vaso, right? O la pichinga, como decimos. ¿Right? So, no contable. Or non-contable. ¿Ok? Se usa el much. ¿Ok? El much. Entonces, cuando Lissette dijo, hermanos, lo podemos contar uno, dos, right? Entonces, vamos al many. Es contable. Es contable, exactamente, right? Ahora, much no es contable. ¿Ok? How much water, right? ¿Cuánta agua querés? ¿Right? Ah, ahí después de decir a la persona, ah, un vaso, right? Give me a cup, right? Pero ahí nomás le echa usted, shh, hasta que se llene el chorrito, right? So, it's non-contable. ¿Ok? 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 Como cuando le dice a alguien, ¿cuánto me quieres, right? No lo podemos contar, right? So, it's how much, right? How much do you love me, right? ¿Cuánto me amas? How much, right? No va a decir, how many? Porque no lo podemos contar. Uno, dos, tres, right? No. ¿Ok? So, hay algo extra para ustedes, para los contables y no contables. ¿Ok? Con el how. El how. ¿Ok? Alright. Thank you, teacher. No problem. Hello, José. Hola, teacher. Hi. What happened? Estaba teniendo un poquito de problemas con internet. Ok, no problem. No problem. Pero, yo creo que ya mañana van a venir a aislarlos. Ahorita estoy con mis datos en mi teléfono. Ya solicitamos que vengan a arreglar la computadora, porque también mi hija está teniendo problemas con internet. Ok. Que se le conecta. ¿Tienes, tienes suficiente datos? Eh, yo creo que sí, pago una línea. Creo que sí tengo suficiente. Ok, porque te iba a decir que si, que se te gasta más cuando encenden las cámaras, ¿verdad? Entonces, si no tienes suficientes, sería recomendable que apagara la cámara para que no pares de conectarte, ¿verdad? Sí, claro que sí, está bien. Prefiero que estés conectado y que tengas suficientes datos que se desconecten por, por usar todos los datos por tener la cámara. Ok, está bien. Pero yo creo que mañana ya vamos a tener el problema solucionado, porque ya va a estar en el computador. Ok, great, great. Alright. Excelente. ¿Quién estabas? ¿Con quién estabas? Estaba con Gustavo Montepéz y Frank. Ok, entra ahorita. Enter breakout room. ¡Gracias! 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 de youtube mini exercise dicho dicho tu exceso por dicho tu ala podemos utilizar el ala como refrescando quizá lo que has estudiado antes es otra palabra para que incrementar ese vocabulario y se hagan dinero cuestión ok hello Efraín cuestion cuáles cuál es tu cargo de trabajo sería para preguntar el cargo porque hay diferentes formas cuando tú le dices a alguien están hablando del trabajo y tú le dices la pregunta automáticamente sabe que está lo que está refiriendo al puesto al cargo ¿cuál es tu posición? ¿cuál es tu posición? también puedes incluir la palabra at the company o puedes decir ¿cuál es tu posición? así es lo más común ¿cuál es tu posición? pero podemos decir ¿cuál estás trabajando? ahí es un poquito más específico ahí estás pidiendo en qué trabaja o sea no la posición en sí sino que qué es lo que hace what do you work on? en qué trabajas right? no en what do you work on? por ejemplo si estoy haciendo un proyecto right? I'm giving an example right? si ahorita estoy haciendo un proyecto yo les digo a ustedes I'm doing a project right? estoy haciendo un proyecto aquí and then tú me haces esa pregunta what do you work on? all right very good y luego yo te dice oh yeah look um well right now ahorita estoy trabajando I'm working on um for example a design un diseño right a design right a structure design I just said yeah you will explain it up and it's probably yes I will explain I explain to you what I'm actually doing ok but you say what are you working on or what do you work on es como cuando ya sabes que alguien está trabajando en algo ok pero así en un proyecto ahí está insinuando que la persona está trabajando en un proyecto right? so it's better to ask si quieres saber qué es lo que haces en la empresa you can say what do you do? what do you do? what do you do? what do you do? when you use the word what do you work on la preposition on what do you work on es como que ya tienes un conocimiento o sabes de un proyecto correcto exactamente right but good question good question all right okay all right thank you thank you teacher now um también otra palabra que puedes utilizar cuando quieres saber la posición de la de la persona o su supuesto right what is your occupation occupation también es otra palabra yes occupation occupation or position or position yes okay very good very good question Efraín thank you for asking thank you all right now we're back and i'm going to do the second attendance la segunda asistencia and we're going to work on the manual i hope you all were talking put it in practice poniendo en práctica todo esto and let me begin with the the attendance adrian de jesús machado presente thank you all right thank you alejandro present thank you daniel thank you dennis okay no answer dennis de quien no answer gerardo efraín mejía present all right thank you hey no answer gustavo alberto montepec thank you jonathan emanuel franco present all right thank you Okay Jose daniel chIC donald roso Thank you One Jose conrado por eso en que julio césar merino ese presente y nosotros aquí escuchando yo sé que a veces uno trata en su propio casa de tratación está haciendo cálmese, cálmese, eso está bien, eso está bien julio, eso está bien very good, all right let me see marco david velásquez, present teacher all right, let me see oscar edis en coreas present teacher, thank you oscar enrique ramírez oscar ramírez okay eh, paula jimena let me see, oscar edis en coreas de que me equivoque aquí, oscar coreas present teacher all right great thank you okay aquí vamos bien okay entonces era oscar ramírez el que no está right oscar ramírez okay no answer paula no answer rosa lisset present teacher thank you warner umberto okay no answer joseca beatriz present all right thank you okay now we're going to begin and do some work in the manual vamos a hacer un poquito trabajo del manual so go to your manual váyan a hacer su manual and let me see student book remember what unit que unida estamos class what unit are we on number three all right very good excellent all right unit three right let me share screen all right so we saw this right unit three se lo miramos las definitions a little bit of vocabulary okay we saw that we did this right in questions right a little complicated but you did it right now now let's do this and vamos a hacer 31 and we're going to do we did this one se acuerda de la práctica esta pequeña page 32 la hicimos so we're going to do 31 and 33 vamos a leer 31 and 32 let me see let me begin so estamos on page 31 we are on page 31 and let's call on let me see share tuve problema con la laptop y se me trabó y se me apagó me acabo de meter ahorita ok no sé si ya pasó lista yo creo que sí ya pasó lista verdad sí ya la hice voy a hacer la otra la última ok 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 all right let me see let's continue let me see what do you instructions let me see Jessica can you read the instructions please listen to you your teacher read the conversation then practice with the partner very good excellent so now I'm going to say it y luego voy a llamar a alguien para que lea I'm going to call on someone to read ok first one remember we're having a conversation between Kevin and Albert right these two men here what do you have to do on Thursday ok Jessica continue what active el microphone please what do you have to do on Thursday very good alright seleccione a alguien para que continúe call on someone Gustavo go ahead Gustavo I'm going to read it lo voy a leer yo y luego tú continúas ok I just checked the production for the new product and write a report about it why ok dale Gustavo Albert I just checked the production for the new product and write a report about it why very good very good excellent select someone Gustavo seleccione a alguien now Oscar Ramirez ok Oscar Ramirez ok you're next ok I'm going to read it y luego después de que yo lo diga ok because I need I need someone to help me move some boxes can you do me a favor ok Oscar because I need someone to help me move some boxes can you do me a favor very good a favor favor a favor very good excellent right very good select someone Oscar que no haga participa about sure what is it about go ahead coreos sure what is it about very good excellent ok select the classmate julio great ok ok I'm going to repeat it ok what does what does mr. ruiz have to do that day what does mr. ruiz have to do that day very good excellent good job very good select a classmate julio um gabriello ok very good quien liset ok oh like gabriello ok ok i don't remember tonight liset right alright no problem ok i'm not too so sure ok very good i'm not so sure alright very good very good very good ahora select someone please jose juan jose ok juan jose ok kevin verdad kevin white 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 does he finish to work on tuesday or when does he had free time free 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 time very good what is free time que significa free time tener tiempo libre very good right y si no agarra esta palabra literalmente free significa gratis right gratis la palabra free pero free time tiempo libre como pueden ver cambia el contexto all right excellent excellent now do you have a question on the vocabulary alguna palabra que es like hey y esto que es right what is this right anyone alguna palabra aquí que no entendieron that you didn't understand you can ask me and I will gladly tell you okay what is this word boxes thank you I need someone necesito a alguien alguien someone puede decir hay somos con mí alguien llámeme right someone help me ay ayúdeme someone help me right alguien that is sure ok no estoy tan seguro no estoy tan seguro eso va enfrente se une para darle como una énfasis no estoy tan seguro tan seguro hay como que le está dando un aumento puede ser positivo o negativo a ver porque si le quitamos el más puede decir estoy tan seguro right y si no no estoy tan seguro any other word lo demás algo sencillo ok look at this one two three four picking actividad small activity julio can you read the instructions please read the conversion again to circle the correct word involves then ask what the question okay remember no vamos a pronunciar la w answer 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 the question okay very good decime esta palabra julio conversation very good and this one again 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 excellent very good circle very good to circle 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 very good eso significa circular right circle the correct word very good julio thank you all right so you're going to circle esto está sencillo right you're going to circle the correct answer one two three four okay ahí ahí me lo manda el grupo you can send it to the whatsapp group aquí nomás quiero ver el círculo si van a circular la palabra correcta porque luego la van a responder then you're going to answer Gracias. Ok, Jonathan. Jessica. Ok, donde está la line, donde está la línea aquí, ahí tendría que ir la respuesta, pero primero vamos a hacer los círculos, ok. La respuesta, what does Albert have to do on Thursday? No es que van a hacer la oración de nuevo aquí, sino que van a responder la pregunta. Ok, pero primero tengo que ver que la tenga correcta. Ok, so aquí dice, what does Albert have to do on Thursday? Qué es lo que tiene que hacer el jueves Albert? Ok, so aquí estaría aquí, check the production, right? He has to check the production for the new product, pero esa sería la respuesta. Ok, nos van a poner la oración esta de nuevo aquí abajo. Ok. Ok. No, más era circular. Ese era lo primero que les dije. No, más circulen la pregunta correcta, la palabra correcta. Ok. 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 3, 3, ok, Adrian, ok, I think that's enough time, prácticamente 99% correct, el 99% que mandó los círculos correctly, I have it correct, el 99% lo tiene correcto, alright, let me see, ok, let me call on Adrian, hello Adrian, hello, hi, number two, Adrian, why does Kevin need help, ok, alright, te estoy, porque pusiste do, alright, very good, alright, estamos hablando de Kevin, third person, tercer persona, de Kevin, alright, pero por lo menos me lo dijiste correctamente, Adrian, good job, correcto, correcto, right, very good, excellent, right, everyone else has it correct, ok, now, what does, que es lo que tiene que hacer Adrian on Thursday, para la respuesta número 1, he does check the production for the new product and write a report about it, ok, he, vamos a poner, he, he what, dijiste Jonathan, he, he does check, ok, nomás la acción, he said the production, ok, me lo puedes deletrar la palabra check, o lo que quieres decir, check, check, C-H-E-C-K, ok, the production for the new product, ok, the production for the new product, ok, ok, vaya, digamos que sea algo así breve, que prácticamente está arriba, right, now, is that correct, class? no, ok, porque no, eh, el, el verbo, el verb, eh, tiene que llevar la S, exactamente, very good, llegué, 6, ajá, estamos hablando subject, verb, complement, right, very good y a verb en third person, lo cambiamos, very good, ya no te está, yes, sabía, right, yeah, hoy sí, right, So aquí estaba viendo a ver Alright, very good, very good Good job, remember In answer Si vamos a empezar subject Verb Y third person Boom, lo cambiamos Very good, excellent Aquí dice I Por eso está check Pero aquí estamos hablando de tercer persona He, el But good job, Jonathan Por lo menos lo reconociste ahí, right? Yes, alright, great, great, great Alright, what about number two? Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? ¿Por qué necesita Kevin need ayuda? Why does Kevin need help? Normalmente cuando hablamos el why Ponemos el, ¿qué sigue? Because Very good Dale, Jessica, dale Because he moves Some boxes ¿Porque él mueve cajas? Sí Ok He moves Some boxes Ok, ¿alguien más tiene algo diferente? ¿Puede llevar los verbos juntos? Yes Nomás le Le pone el to en medio Entonces Because he Help To move Some boxes Ok Porque él ayuda a mover cajas I need Ah, eso Él necesita Ayuda Para mover las cajas Very good Jessica He needs He needs He needs Algo de ayuda Some help Or someone O alguien Vea, necesita Alguien Alright Or Why does he need help? He needs Because Aquí lo puede cambiar Mire, Jessica Because he needs To move Necesita mover Y ya lo que usted me dijo Some ¿Qué? Boxes Very good Excellent Very good Porque necesita mover algunas cajas Alright Very good Very good Because he needs Como pueden ver He Y el verbo cambia El segundo verbo no cambia Porque es el primero el que lleva la acción principal con el subject Ok He needs Él necesita mover algunas cajas Very good Very good What about number three? ¿Qué me puede dar number three? Let me see Let me see Who Do you think Is going to help Kevin? ¿Quién cree que le va a ayudar a Kevin? Who do you think is going to help Kevin? Who do you think? Albert ¿Ahí es propias o van a iniciar con qué? I Porque le está haciendo la pregunta a ustedes Who do you think is going to... ¿Quién piensa que le va a ayudar a Kevin? Albert ¿Who? Albert Okay Anyone else? ¿Quién más? ¿Quién más? Very good Mr. Ruiz Right Very good Excellent Very good Porque aquí está preguntando ¿Qué es lo que va a hacer Ruiz ese día? Right What is Mr. Ruiz Have to do that day? Ah, no estoy seguro Y está preguntando ¿A qué hora termina el trabajo? O cuando tiene tiempo libre Right So probablemente le va a preguntar a Mr. Ruiz Mr. Ruiz Ok Let's continue What does Mr. Ruiz do on Thursday? ¿Qué es lo que hace Mr. Ruiz on Thursday? What does he do? He has free time He has free time Ok He has free time Acceptable Lo acepto Very good Very good Very good Basándose en la lógica aquí He has free time It could be Yes That is correct ¿Alguien más? ¿Y si no tiene free time? He's going to sleep Or I don't know He's going to Have something to do Ok He's going to have something to do Alright Very good ¿Pero qué piensas que está Que va a ser el jueves? Si no está libre ¿Está? Working Very good Alright So you can say Do on Thursday ¿Pero qué es lo que hace el jueves? Él trabaja ¿Cómo vamos a decir el trabajo? He works He works He works He works Very good Very good Relacionado con el trabajo And the other one is correct also ¿La otra opción que me dieron? They're correct Very good Very good Analysis Esto es como análisis No más And the answers Awesome Awesome Now Look at this Hablamos de tiempo I think I'm going to Voy a dejar esta For For tomorrow Que mañana vamos a hablar de tiempo So I'm going to leave it But I want you to look at it Ok I want you to look at it ¿La podemos analizar? I want you to look at it Let's just Para ver ya algo en el futuro Quiero ver esto I want you to read Y ya con un horario Como Una agenda En agenda I want you to read the hours That are here And the sentence Ok No vamos a hacer la actividad Lo vamos a repasar ahorita Jonathan Can you read the first one Please The instructions Read Mr. Robles Agenda 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 And tell the partner At what time She does Some activities Very good Aquí voy a ir a hacer Algunas actividades Ok ¿La puedes ver aquí? Ella es La Robles Right Can you see her right here Con su hard hat Yes Alright So How would you say this Miss Miss Robles Alright Mrs Mrs Alright Mrs. Robles Right ¿Esto significa que qué? Es casada Exactamente Very good Right Ahí se usa el apellido Right Miss Robles Right Mrs. Robles Mrs. Robles Alright So M-E-R-E-S Es para una mujer Eh No Mr Si decimos Mr Imagínate Si le decís a ella Hello Mr Right Y a la jefa Hola señor Right Si chel Y se puede usar el man 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 Es hombre No es M-A-E-M-A-M Man Uh Uh Eh Mem es Si se puede utilizar Right Mem Right Pero ahí nomás Eh No está No la está identificando como Nombre Por nombre propio Ah ok Pero sí como Pero sí como mujer Exactamente como una mujer sí, ma'am puedes usarlo puedes usarlo puedes usar la palabra hola, ma'am hola, señora ahí lo tienes que pronunciar bien si no porque vaya ma'am hola, ma'am hola, ma'am ma'am, así hola, ma'am si decís pronuncias así ma'am ahí ya yo tengo un problema hola, ma'am hola, ma'am miren la diferencia ma'am y men men eso ahí es tener el acento bien afinado para esta pronunciación te sale esta ok pero 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 no mejor no dice porque viene mujer y después a hombre como que right es que yo la he escuchado esa palabra existe o le decís a un hombre ma'am esta sí right también right también right ok ahí se los pongo para que lo vean la diferencia right esto es lo van a usar lo pueden usar pero tienen que tener el acento bien afinado para que la persona escuche bien pero en futuro all right pero yeah all right so aquí estamos hablando de la señora Robles así como decimos la señora right Robles right now no se utiliza la palabra como aquí la utilizamos en nuestra cultura de right no se usa eso en la cultura americana right no se incluye el de como decir de Robles o de Rodríguez right para la mujer casada no se hace esa posesión nomás se hace el apellido ok prácticamente no existe en la cultura americana so no vayan a decir bueno y como voy a decir de Robles right so you can just say Mrs. Robles el apellido nomás ok pero aquí estamos observando que es casada hay que casada si fuera soltera eh es escribir así Miss MS right Miss right Miss como cuando hablan de Miss Universo right Miss Universe right y tienen a veces los iniciales así Miss Universe señorita right so Miss alright great and you can spell it también lo pueden escribir así Miss Miss ok hola Miss right yo sé que lo tienen en su vocabulario hola Miss right pero ya en cuando está casada es Misses M-R-S right and that's how you will write it Misses Robles ok let's continue ahí nomás para esta observación let me see all right give me the time please Jessica puede decir el título aquí la agenda de agenda agenda can you repeat it please Miss Robles agenda Misses Robles Misses Robles agenda excellent good job continue Jessica meeting with the marketing department very good excellent Jessica meeting with the marketing department right so la agenda de 715 715 reunión con el departamento de marketing right meaning with the with the marketing department Marco yeah tell me the next yes um page 30 video call with the supervisor from West Company very good excellent excellent right 830 y así sucesivamente vamos a continuar mañana con esta ok nomás quería darle el intro porque mañana vamos a ver tiempo we're going to talk about time time and that is a poquito diferente el tema ok vamos a utilizar el tiempo what time right siempre con el con wh con what ok that was just a little intro porque no quiero entrar en detalles en esta mañana si alright so entonces que vamos a hacer right we are going to continue with the others right the others ok so relax take your time this is just a little small activity alright a little bit more vocabulary aquí van a ver un poquito más vocabulario a little bit different than the first eight ok look at this and ya hicimos la uno en grupo la hicimos aquí en clase this one se la voy a dejar en grupos para que ustedes la realicen solos vamos a ver ok solo vamos a ver con alitas pero antes but before I put you in groups look at the look at this nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen y quiero que le den un scan un scan significa con los ojos biólicos que tienen right and I want you to scan y díganme teacher la número tal number what no entiendo esa palabra puede decir alright como la quince right espero que sepan que significa bags si no lo saben díganme alright algo simple en la actividad la chelga significa ok la que no es mal no la número quince number fifteen ok let me put it here banks bags bolsas bolsas bags yes ok bolsa como cartera ok prácticamente se puede se puede interpretar en eso si la persona ya sabe si la puede si ya sabe a qué se está refiriendo pero como aquí no tenemos un definido bags lo voy a dejar con bolsas ok bags ok teacher 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 yes what what meaning broken what number broken number 14 ok 14 ok destruido quebrado right está quebrado quebrado está quebrado right my car my car dice mi carro right mi carro está boom right ahí se quedó hasta ahí no más llegó ok Jessica Jessica hello Jessica Jessica hello hi mencionó usted bags si fue usted verdad yes ok now si la palabra fuera handbag entonces si fuera más creíble ok ya sería como ya la carterita de mano de ustedes de mujer pero literalmente la palabra bag son bolsa o bolsa este casi siempre se utiliza como para bolso un bolso casi generalizado verdad ahí depende si si sabemos a lo que estamos hablando por ejemplo si digamos estemos tú y yo vamos a la escuela ahorita a la universidad right and hey tráete la bolsa right ahí sí porque ya sabemos entre tú y yo que nos estamos refiriendo incluso hasta las mochilas right bring your bags right pero como aquí no sabemos lo vamos a dejar en bolsa ok así mente abierta así mente abierta puede ser la bolsa como dijo jessica la cartera puede que sí no está incorrecta jessica tampoco marco tú tampoco pero como no estamos 100% seguros lo vamos a dejar bolsa general 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 but yes marco también te puede decir you can perceive it like that y por eso te doy el ejemplo de la universidad that is correct also ok right but si ustedes ahorita váyanse a google y díganme que les sale la palabra bag or bag así porque puede utilizar como para maletas también también agarrar las maletas también aunque es forma ya es informal la palabra de esa forma pero si uno ya sabe y yo te diga Efraín digamos que vamos ahorita un viaje ahorita a Europa right ok Efraín bring your bags ya sabemos a qué nos referimos pantalón dice pantalón sale no tampoco sale bag no aquí sale pantalón con los bolsillos del pantalón ah también ok ahí son bolsa no es pantalón es la bolsa del pantalón ah ok pero solo sin la S sale bolsa bag yes así ok así así sale bag bolsa y si yo quiero decir las bolsas como las bolsas que tienen después de que hagan las compras ya no ya no dan bolsa por eso les digo uno puede dependiendo del contexto o a qué se está refiriendo también ok les digo Jessica no está incorrecta Marco no está incorrecto aquí hay aquí hay otros elementos para decir como bolsa de mujer le ponen woman's bag le ponen el apóstrofe y ese bolsa de mujer woman's bag handbag right también pero ya ahí ya estás poniendo específicamente ahí ya está muy específico ok así como women's bag ahí ya está siendo específico pero nomás bag all right yeah duffel bag carry bag handbag duffel bag duffel bag duffel bag this bag design las bolsas del pantalón everything right so para les dije que buscaran para que vean que esa palabra puede significar un montón right dependiendo del contexto right por eso les dije váyanse ahí van a ver va a estar bolsa pero van a ver otro tipo de bolsa right un montón right ahí nomás para que expandan en su vocabulario very good very good buen análisis good input right buen critique también right eso es bueno que pregunten y que cuestionen awesome perfecto thank you jessica marco rain y los demás que están apoyando en la investigación de palabra very good excellent now alguna otra palabra any other word you teacher que significa i feel still i feel sick i felt sick enfermo okay enfermo right so stay i feel sick i me sentí enfermo right okay get ready for breakout rooms i'm going i'm going to put you complete it i'm going to share yeah i'm going share very good excellent thank you gracias gracias okay i'm going to send it to you in the group okay there there it is there it is okay breakout rooms ready one two three i'm going to give you unos seis seis minutos para que lo hagan en tres ready one two three vamos a ver please enter breakout rooms the teacher a mí no me sale me 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 tampoco teacher lisset can you enter breakout room please let me see on the sign ok lisset ya le sale el mensaje 10 10 10 ya te salió ahí juan no no teacher te voy a poner otro grupo pero te voy a regresar al 5 ok ok ya te salió hoy sí ok te voy a sacar de ahí dentro de ahí te voy a sacar te voy a ir me ya te salió ya te salió yo te salió y te salió no yo te salió no no yo te salió Gracias. 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 No, pues... We finished this year. Ok, great. Eh... Le mandé un mensaje, right? ¿Lo miraron? No, I didn't see. ¿Lo miraste tú, Gustavo? El mensaje que publiqué? Ajá. ¿Cuáles fueron las indicaciones? Ajá. Ok. Seguir así, seguir así. Y vamos a agregar... Ah... ¿Cuáles fueron las indicaciones? íbamos a leer las oraciones y íbamos a agregar como los ejemplos que habíamos hecho anteriormente por ejemplo cuál de las no me refiero a lo que mandé ahorita a Zoom no lo he visto bueno lo publiqué para todos para no perder mucho tiempo era mandar la captura cuando terminara al grupo no me aparece no le salió entonces ok no problem no se lo aquí en chat pero no aparece no se lo lo voy a hacer de nuevo ahí me dicen si le sale digitalmente ok ok si le salió si ahora si ok bye just send it ahí lo mandan uno de ustedes como siempre lo hacemos alright ok adriande jesús machado present teacher thank you alejandro antonio present teacher thank you daniel ernesto present teacher thank you dennis ese quien no answer gerardo efraín present thank you herbert ulises herbert ulises martínez ok no answer gustavo alberto montepec present teacher thank you jonathan emanuel jonathan emanuel franco present teacher ok thank you jorge samir gravi ok no answer jose daniel argheta present all right thank you jose santiago escobar present teacher thank you juan jose conrado present thank you juan julio césar merino julio césar merino julio césar merino marco velázquez present teacher thank you oscar coreas present oscar enrique ramírez present teacher thank you um paula jimena ok rosa lisset present thank you warner humberto okay no answer jessica beatriz present all right great okay we are finished for today and the person that is going to stay is um juan jose right conrado okay teacher all right you are staying today for the extra time and i see you tomorrow tomorrow is a new topic related with time relacionado con tiempo so be ready i'm going to check this that you sent to whatsapp have good night take care and i see you tomorrow everyone good night good night good night good night good night good night one hello hello teacher hi welcome this is the this is basically 10 minutes for you these are personal son 10 minutes personalizados where you have any questions any doubts cualquier duda cualquier pregunta sobre lo que hemos visto ok vaya en esto último si me he trabado en la otra si me facilita pero en estas últimas en why where when how why wish who si me he confundido un poquito más que todo relacionarlas porque a veces cambia el significado ok yeah that's true that's true ahí también te puedes basar en la respuesta ok la respuesta también como es la respuesta ahí está la clave también that is the key but estas que acabamos de hacer ahorita te estás te estás refiriendo si correcto ok Pablo vamos a verlas vamos a verlas no te preocupes ok lo vamos a hacer en estas últimas o las primeras 8 bueno en estas últimas también verdad en la otra está por ejemplo aquí en la en la número 14 ok me costó un poquito ok donde dice are you late ok porque llegas tarde ok y como cuál es el por qué ajá el por qué según ajá por que llegas ajá te lo voy a poner aquí donde está el por qué ok why creo que aquí lo tengo yo diferente después lo copié mal ok cuál where dónde when cuándo qué ve how how hay que ir y guay 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 por qué y yo tengo aquí quien ah pues yo me confundí teacher ok vaya ok por razón yo lo tenía quien y eso sí es cierto por qué ok ya decía yo ajá y y how 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 es como yes right so now let's go to number 14 right es una pregunta right are you late are you broken down right so si ahora ya lo entiendo mejor all right que bueno que te quedaste porque si lo tenés escrito mal no lo vas a agarrar correctamente right igual le tomé captura ahí lo hubiera podido ver ok correcto all right so let's do number 9 hagamos la 9 la 9 la 9 la 9 dice what's your name sería what what's your name ajá la 10 sería eh por qué sería igual guay por qué así que pues también eso tenía por lo mismo vale el nombre el 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 que 10 ahora si el dice sería entonces igual 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 de is igual de is 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 ok ok can you camera puede encender tu cámara ah si se que la tenía encendida perdón very good thank you eh what day what day is it what day is it excellent y luego la respuesta es what is monday it's 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 monday it's monday ok oigo como que está diciendo is is no está funcionando como la it's 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 right está bien así it's it's no no es que te vas a ir por lo por lo que ya sabes right y eso está bien porque la mente automática te va a decir it's it's pero dice it's 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 así very good le pone la s it's right it's 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 monday it's it's monday monday it's monday ok number 12 sería a qué horas entras a trabajar sería cuando puedes cuando puedes trabajar yo puedo estar esta es entrar pero aquí ok y dice you can start y la respuesta que dice yo puedo yo puedo entrar ahora ok yo o decimos entrar o empezar ahí puede empezar ahora a ver empezar ahora sería entonces sería cuando cuando puedo empezar a trabajar sería sería when we can start work ok y la respuesta you can start now start you can start now excellent good job ahí vas very good number 13 13 aquí sería what is it one time one time is it ok pronunciaría la palabra what 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 time is it ok what time is it what time is no is it is no no es is es is 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 ah eso very good ahí vas lo que pasa aquí Juan es que se une el is con el it porque para que no digamos what time is it une para hacer una sola hay lo que se produce así is it decían is 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 eso ahora dale what time is it ya ve la diferencia very good ok y luego eh is 10 o'clock lo dice is ok is 10 o'clock ok mucho mejor very good number 14 o'clock 14 eh ah eh era why why are you late why are you late excelente sería entonces la respuesta my car is broken down down broken broken my car is broken down excellent very good thing thing sería de are why llevamos bolsas ahí no dice que va porque tienes bolsas a donde está el verbo tener ahí no no está entonces sería no se me ha confundido ahí they are over qué significa they are over there significa ellos no no ellos estamos hablando de bolsas eh primero primero juan qué significa over there ahí dónde está la clave over there significa no te voy a te voy a dar un ejemplo ok está bien sí bye veamos que estos dos son lapiceros ok veamos que los dos son lapiceros ok so these are pins right estos son lapiceros these are pins so si yo digo lo voy a poner allá allá ok allá la mesa right y yo te digo juan the pins los lapiceros are over there qué qué quiere decir allí eh juan están están por están por allá están allá están allá o por allá right they're over there right ah ya entonces sería están la bolsa están eh you are over there están aquí ok entonces están allá sería están allá entonces sería eh where sería entonces respuesta where are you back dónde están las bolsas sería sería la pregunta where where are you back exactamente y después que responde they are over there están allá están aquí aquí se dice here ok 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 here es aquí es allá ok ok so here es aquí aquí es allá no sé si ahorita allá es con h o sin h no importa ahí bueno sí allá over there puedes decir over there allá right over ok there or there right allá pero está retirado ok no está cerca de ti here es aquí alright repeat repeat number sixteen ahora la dieciséis ese sería eh who are who are you who are you today ¿quién eres tú hoy? no sé what what today eh ah como como estás tú o sea sería ajá what eh mmm sería who are you today ¿qué significa who? pues ¿cómo? no entonces no has corregido lo que yo te puse ahorita ok todavía estás todavía estás eh y lo tienes incorrecto corrígelo ahorita que ya estamos aquí por favor ok ajá vamos a ver vamos a ver eh how come ok 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 so ya lo corregiste el who Who es la Sí, como es, ¿verdad? No, ¿me puedes leer la pantalla aquí? Ah, ya Who, who is, quién Who is, quién Y how es How, cómo Very good, entonces, ¿qué significa who? Quién Very good, excelente Ahora regresemos aquí How How, quién Ok, ¿so qué significa how? La letra La letra sería Oh, no, lo voy a olvidar Come on, come on, Juan Dime dónde está how aquí How está en la En la cuarta palabra ¿Y qué dice how? ¿Cómo? Ok, ¿so sigue diciendo quién? Ok, so, no sé si está escrito mal ahí en tu cuaderno Ya, ahorita, aquí está ¿Quién y? Y how How es cómo, ¿verdad? Exactamente, aquí está en la ¿Lo tienes escrito? Sí It's right here Ok Correcto, sí All right So, ¿qué significa who? Who es quién Very good Very good ¿Y how? ¿Cómo? Very good All right Ahora escríbelo y corrígelo en tu cuaderno, ¿ok? Porque es lo importante que lo corrigas ahí ¿Ok? Ahora Eh Number Number Sixteen ¿Ok? Entonces, Sixteen sería Eh How Sería How Can I start work Uh How Ok Estamos en la 16, Juan No Sí Ah, perdón Aquí está Ya Ok Sería Sería How are you Who are you today Ok Ok, repeat Who are you today Ok, ¿qué significa who? Who es Who es Eh Who es ¿Quién? Uh Uh Who es ¿Quién eres hoy? No, perdón Que me confunde How How es cómo Very good ¿Cómo estás tú ahora? Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería Eh Wow 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 ¿Qué es wow? Es ¿Cómo? Se pronuncia how 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 Ok How es cómo Yes Ahora, dime la correctamente Eh Who are you today Ok, que está pronunciando who Está pronunciando who Ah Ok Wow No, es how 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 Who are you today How How No, digas who How How Dale How are you today Who are you today ¿Quién? No, va a decir quién Está diciendo ¿Cómo, right? How 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 are you today Very good Excelente How are you today Ok Y la respuesta I find Things Very good, Juan Very good Very good Lo que estoy observando aquí Que tienes mucha dificultad en el how Y el who ¿Sabes por qué? ¿Por qué empezó todo esto? Porque lo que diste es mal Y ahora ya lo tienes aquí en la cabeza Que así como le quiero Voy a lo ver Exactamente Voy a lo ver Repasar Ok So repásalo Practícalo Se pronuncia how Y el otro se pronuncia who Ok How Who Ok Very good How significa Como Y who Significa Quién Ok 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 Ese es el único detalle Ok Lo demás está Ok Ya observaste Analizaste Muy buen esfuerzo Ok Y Ok Gracias por hacer esta pregunta Ok 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 Gracias Estamos Y Que nos pasamos unos minutos más Pero con gusto Ok Con gusto Ok 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 See you tomorrow See you tomorrow Thank you for staying Bye bye